Muchas gracias compañeros, ante los apagones recientemente anunciados, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción se pronuncia también al respecto sobre qué efectos va a tener en la industria tan importante ahora que se han quedado sin agua y de igual forma, bueno, nos hemos quedado porque este es un problema a nivel nacional y ahora también sin luz según lo que se ha manifestado en los últimos días. Muchas gracias, bueno, como usted ya lo dijo, empezamos sin agua, ahora vamos con los racionamientos de luz que dicen que son unos minutos o horas, no sabemos, y al final pues vamos a ver la magnitud de la crisis, qué es lo que dicta respecto a este racionamiento que ya se ha anunciado, pero pongamos un poco de atención en lo que está sucediendo. Si no tenemos agua, ya estamos viendo que no vamos a tener corriente eléctrica, después va a ser que no tenemos comida, y después va a ser, bueno, y con esto también en el tema de la salud, ustedes recuerden, el agua es prioridad dentro de lo que es la agenda del gobierno, es lo que debe de ser. Ahora, ¿cómo va a afectar nuestra industria? Bueno, el agua ya sabemos, ¿verdad?, que número uno va a retrasar los proyectos, número dos, el costo se va a elevar, o sea, si usted no para los proyectos, el costo se va a elevar. Hay empresas o profesionales que van a esperar a que se normalice la situación una vez que vengan las lluvias, el servicio de agua se normalice, ¿verdad?, o también el servicio de energía eléctrica pueda estar estable. Puede ser que inicie en el segundo semestre, pero más sin embargo, hay otras empresas, hay proyectos que ya están en ejecución, les va, digamos, a abarcar lo que es esta época seca, la época de la crisis, por tanto, tienen que tomar aquellas medidas necesarias, ¿cómo qué? Agua, o sea, van a tener que comprarla por otras fuentes, o sea, ya sabemos de que no va a haber, bajo el esquema normal de la distribución del sana, van a tener que buscar servicios privados, o perforar pozos, y cualquiera de las soluciones es un incremento en el costo de las obras, ¿verdad?, y también el tema de lo que es el retraso, porque podrán conseguir agua, tal vez no la suficiente, entonces esos retrasos también van a tener sus consecuencias económicas. Y en el tema de energía eléctrica también, o sea, si usted, digamos, ven en las edificaciones o en un proyecto, usted ve de que hay taladros, hay sierras, hay cualquier cantidad de equipo eléctrico que está trabajando en los detalles dentro de una obra de edificación, las soldaduras, o sea, la que es la parte de la industria metálica, bueno, siempre la construcción en su parte metálica, se va a ver seriamente también afectada dentro de lo que es costo. ¿En cuánto podría manifestar de que se podría aumentar estos sobrecostos? Vea, es bien difícil de saberlo, creo que vamos a poder cuantificar eso ya una vez pasada la crisis, pero, o sea, esto va a ser desde varios miles hasta puede ser millones, dependiendo de la complejidad y magnitud de la obra. Muchas gracias, Silvio Larios, de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, ante los apagones recientemente anunciados por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, en especial también por su sindicato. En cámara de Manuel Rojas, les informó Nirvana Velásquez.